Muy buenas a todos gente, aquí estamos en otro vídeo más para el canal y hoy voy a traer la nueva isla extra de Nico Olvia que consta que yo siempre la llamaba Olivia, pero no sé por qué es un personaje sai y la verdad es que es bastante útil como personaje porque no sé si hay muchos me to play que puedan hacer esto pero elimina tres turnos de parálisis, la verdad es que es bastante interesante como personaje pero bueno, vamos a centernos en el equipo ¿Por qué llevo un equipo Driven? ¿Y por qué solo llevo, si le sirvo un personaje sai, por qué no llevo un equipo Int? Porque personajes Driven Int pocos hay, buenos están Boogie, están Free to Play quiero decir están Craig, ahora mismo no se me ocurre el Smoker que llevo ahí y no se me ocurre creo que ninguno más al menos que tenga yo el rollo es que la condición de esta isla es que solo pueden tocarse tres tipos de slot slots Int, Tandem o Recovery con Fugitora de Capitán los Tandem y los Recovery son orbes favorables para cualquier unidad Driven y los Int para Smoker y Fugitora también son favorables por tanto, si podéis hacer un equipo Int Driven con un Fugitora de Capitán Aliado esta isla tenéis 100% de orbes favorables o sea, no hay ningún tipo de problema con los orbes y después llevo simplemente personajes Driven, por ejemplo llevo a Shiki porque potencia Driven si no tenéis a César también podéis, si no tenéis a Driven, a Driven, joder si no tenéis a Shiki y tenéis a César podéis poner a César porque César es Capitán Driven y además también potencia Driven con el especial Duffy potencia orbes, Smoker potencia orbes o sea que más o menos, si queremos hacerle un boost que ya os digo que lo podéis hacer pero la vais a reventar porque no es una gran cosa si queréis hacer un boost podéis hacer un boost ¿Qué más? Ah, sí, el personaje secreto, ah, por cierto antes de comentar el personaje secreto esta isla tiene manuales de Duffy Legend digo interesantes, Duffy Legend Nico Robin del Time Skip de The Killer Wolf y tiene también manuales de Strong World Usopp o Loyal Usopp que es la versión que sacaron en el global bastante interesantes en esta fase nos puede aparecer Saul, que es el gigante o nos puede aparecer Saul con Nico Robin Nico Robin es el personaje secreto de esta isla si aparece Nico Robin va a ser exactamente lo mismo que con Saul solo simplemente que en el preventivo en el que se mete la inmunidad a Delay Nico Robin nos suelta su cartel y se pira supongo que quiere emular el momento en el que Saul en el que pelea contra Okiji pelea, comillas, comillas, contra Okiji y deja huir a Nico Robin digo yo la verdad es que no sé muy bien qué hace ni Saul ni Nico Robin no los mire la verdad sé que Olivia sí que merece la pena y aquí vamos contra el boss contra ella, contra Olivia traemos a Usopp porque Olivia invoca a bueno, aparte de silenciar los tres turnos los especiales de los capitanes de los personajes Int invoca cada turno a cinco mobs alrededor suya si nos centramos en matar a los mobs al final de cada turno Olivia va a invocarnos otra vez o sea que es una tontería como una casa por lo tanto usamos el especial de Usopp y nos centramos en pegarle a a Olvia vais a ver que con el especial de Dofi y con el especial de Shiki bueno, aparte de que con el de Shiki limpio los mobs con el Thousand Sunny también los limpiáis creo si no recuerdo mal creo que también los limpiáis o sea que podéis traer el el Sunny para limpiar los mobs y matar a Olvia en un turno porque ya veis que con potenciación de Dry de Driven y de Orbes con Dofi pues muy facilita y hasta aquí la isla de hoy mañana vamos con el Coliseo de Alvida no de Alvida no de Vista y de alguien más que me olvido de Pauli creo que es también y nada más nos vemos mañana hasta la próxima chao